¡Vamos! 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 Dale, dale, volví a decir la coche de tu madre! ¡Nos vemos en la coche de tu madre! ¡Dale, poniéndolo! ¡Nos vemos en la coche de tu madre! ¡De la cara! ¡Si sos dos, te me has insultado! Encima le tocas a mi hijo que tiene ocho años, ¡caradura de mierda! Y así sos autoridad. ¿Qué autoridad sos? A ver, ¿qué clase de autoridad sos? Decime qué clase de autoridad sos. Decime qué clase... a una mujer vas a hacer la concha de tu madre, ¿eh? ¿De qué educación me hablas? ¿Porque no tengo un traje como vos? Eso, eso es una educación. Yo nunca le falté el respeto y usted me dijo de la concha de tu madre. Y encima tironeó a mi hijo de 8 años. Bueno, a mi hijo lo respetá. Y no porque no tengo un traje no me lo vas a respetar. Voy, el que sea me lo vas a respetar. Para proteger a la gente, no para venir a cagar. Y encima ahí, y bócula como si no viniera una mujer. ¡Niña, la boca! No, si no venía una mujer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.